Monseñor Romero Monseñor Romero es un modelo de vida evangélica. Cuando lo eligieron obispo pensaron este no va a cambiar las cosas porque es un intelectual. Sin embargo, en la escucha profunda de sus comunidades se encontró con el rostro sufriente de Cristo y esto maduró en él un nuevo compromiso. Esto nos enseña Monseñor Romero a los comunicadores que más allá de que en nuestro trabajo usemos las más variadas tecnologías lo más importante es esta relación con los destinatarios. Por esto hoy Monseñor Romero es un modelo para todos los comunicadores cristianos.